Música Durante 2014 se celebrarán los centenarios de escritores esenciales para la literatura latinoamericana del siglo XX. Julio Cortázar, Adolfo Bío y Cazares, Octavio Paz, José Revueltas. En Argentina se preparan diversos eventos para homenajear a Julio Cortázar, así como también en Francia, país del que se hizo ciudadano hacia el final de su vida. Sus libros de cuentos dejaron profundas huellas en la segunda mitad del siglo XX, igual que su mítica novela, Rayuela, publicada en 1963. En Cortázar se fusionan dos posiciones que muchos artistas de su época hicieron propia, el escritor público y su clara posición política. En sus comienzos fue un escritor alejado de las ideologías y la militancia, de hecho tenía una posición antiperonista muy marcada, consideraba al peronismo como autoritario. Se ha señalado varias veces que su famoso cuento, La Casa Tomada, es una alegoría de cómo este movimiento social fue invadiendo a la sociedad argentina de forma violenta y unilateral. Yo no me he considerado nunca, ni me consideraré nunca como un escritor profesional. ¿Ves? Yo vivo en un país donde la escritura es una profesión, los escritores son en general profesionales, es gente que tiene ya un estatus de escritor. Yo me considero un aficionado, realmente un aficionado. Luego de ejercer como maestro de secundaria en escuelas de provincia, Cortázar decidió irse a vivir a Francia. Sin embargo, esta decisión nunca lo llevó a adoptar el francés como idioma para escribir, tampoco el inglés, que dominaba a la perfección. Cuando vine a Europa, no tenía deseos de enseñar aquí ni posibilidades. Tuve que reducirme a cosas mucho más humildes, más simples, pero que al mismo tiempo eran muy agradables. Conseguí un trabajo con un exportador de libros, entonces yo tenía que hacer paquetes de libros, cosa que te lastima mucho las manos, pero que te deja la cabeza libre para pensar. Y muchos de los cuentos que escribí en esa época fueron probablemente imaginados mientras hacía paquetes para ganarme la vida. En su temprana madurez, empezó a interesarse por la política y apoyó a la Revolución Cubana, a la democracia de Salvador Allende, a la Revolución Sandinista, y criticó abiertamente a las dictaduras de Latinoamérica, lo que hizo de él una figura comprometida con su tiempo. Julio Cortázar dejó atrás al escritor encerrado, dedicado únicamente a su trabajo, y se esforzó en dejar su impronta humanitaria y pacifista, tanto en sus opiniones como en su literatura, lo que se puede apreciar en sus últimos libros. Nunca volvió a vivir en Argentina, y a la vez nunca renegó de ella. Sus textos fueron prohibidos durante la última dictadura, y después fue recibido calurosamente por la flamante democracia argentina en 1983. El momento en que yo me siento más viviente, en que me siento justificado como persona, es cuando estoy sobre mi máquina, yo escribo a máquina, sobre mi máquina escribiendo un cuento, o una novela. Al margen de su figura, a Julio Cortázar se lo considera argentino por su prosa, por sus ambientes, y por su aporte a la literatura fantástica de este país del sur. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Son los amantes, su isla flota a la deriva, pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. El tigre es un jardín que juega. El tigre es un jardín que juega. El tigre es un jardín que juega.